No te pierdas el último folleto de los supermercados Lidl para la próxima semana, cuyas ofertas y novedades estarán disponibles a partir del lunes 2 de septiembre del 2024 y finalizan el domingo día 8. Y recuerda que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si es saber o leer detenidamente y a tu ritmo alguno de los artículos o productos que no haya mencionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los pasillos de mariscos envasados y refrigerados encontramos el kilo de langostino Benamey a un 26% menos. De 9,47€ pasará a costar 6,99€. Este está en formato XXLE. ¡Suscríbete al canal! 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 barritas de pan crujiente con pipas con un 21% menos de 1,78 euros pasará a costar 1,39 euros. La unidad sale a 0,47 euros. Gracias por ver el video. A partir del viernes 6 de septiembre del 2024 hasta el domingo día 8, en la sección de la frutería encontraremos el kilo de pimiento mix a un 33% de descuento de 2,99 euros, pasará a costar 1,99 euros el kilo. Pero recuerda activar el cupón en la aplicación de Lidl Plus para disfrutar de dicho descuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los pasillos de knack y frutos secos encontramos estos 500 gramos de almendias. Tendrás a un 15% de descuento y como no, en formato ahorro o XXL de 4,98 euros pasará a costar 4,19 euros, quedando el kilo a 8,38 euros. Sentimos. Y ya estamos llegando a las últimas páginas de este catálogo de los supermercados Lidl para el lunes 2 de septiembre del 2024, pero te recuerdo que estaré al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentres en los supermercados y en la web. Así que, como siempre, te animo que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para no perderte nada. Gracias. 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 Gracias.